...jefas de Estado o de gobierno y constituyen verdaderas fuentes de orgullo para sus pueblos. Ahí tenemos los casos de Indira Gandhi en la India, de Golda Meyers de Israel, Violeta Chamorro en Nicaragua, Mireya Moscoso en Panamá, Michelle Bachelet en Chile, Laura Chinchilla en Costa Rica, o Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Recientemente en Haití, la doctora Mirlander Manigat, la esposa del expresidente Lece Manigat, fue candidata a la presidencia de la República. Así pues, la participación de la mujer en la política y en el ocupar cargos de alta responsabilidad es un fenómeno cada vez más extensivo en las democracias del mundo y República Dominicana no debería ser una excepción. Ahora bien, el viernes 8 de abril, el presidente Leónel Fernández pronunció una pieza que considero magistral e histórica, mediante la cual anunció su declinación a una nueva repostulación presidencial y ha garantizado ejercer un rol de imparcialidad en el proceso electoral interno de nuestro partido. Debo indicar que nada obliga al presidente Fernández a ser imparcial en el proceso comercial interno del PLD. Si lo asume, es por su visión de liderazgo que le conduce a considerar que esa actitud es la más conveniente a los fines de mantener cohesionadas las filas del PLD. Pero en todo caso, no escapa a mi conocimiento que hay algunos sectores que interpretan que con mi escogencia como precandidata presidencial, el presidente Fernández lo que está haciendo es una maniobra política para tratar de obtener a través de mí lo que en estos momentos, según esos sectores, no estaría en condiciones de conquistar por sí mismo, la continuidad en el poder. Asimismo, siendo yo la esposa del presidente de mi partido y de mi país, algunos dirigentes importantes del PLD entienden que lo más saludable para el partido es renunciar a mi precandidatura para garantizar la neutralidad de los próximos comicios y no perjudicar a otros compañeros. En otras palabras, que como un posible proyecto de reelección se veía impedido, yo era la fórmula alterna que él tenía para seguir en el poder y que si yo entro al ruedo político, puedo perjudicar a otros compañeros que ya tienen mucho tiempo corriendo. Nada más alejado de la verdad. Como decía Ortega y Gasset, nos enteramos de lo que pasa, pero nadie sabe lo que está ocurriendo. Tengan la plena seguridad que mi esposo Leonel Fernández no sería capaz de una acción semejante. Pero mucho menos, jamás yo podría aceptarla, porque sería algo indigno y contrario a mis valores y principios, los cuales transmito a mis hijos, por los que trabajo, y en quienes creo y en quienes me apoyo. Creo, sinceramente, que como ciudadana, como mujer y como peledeísta, me asiste el derecho por mis propias condiciones de participar como precandidata a la nominación presidencial de nuestro partido de la liberación dominicana. Mi relación matrimonial, ni la de nadie en este país, debe significar un impedimento o una limitante para postularse a un cargo, como tampoco debe ser un elemento de promoción ni de ascenso. Yo he demostrado que he trabajado y he ganado la simpatía de la gente por ese trabajo que he realizado y por cuyos frutos me conocen. No he salido a hablar, sino a trabajar. Por eso, tal vez en algo sí tengan razón, que soy una alternativa de poder, pero para el partido mismo, y también de cambio, de frescura, de renovación y de esperanza para todo el país y para el pueblo dominicano. Yo no vine al partido a dividir, vine a trabajar para sumar, para construir, para crear, para ganar, para aunar esfuerzos y crear sinergias para contribuir a sacar este país del atraso y lograr que la gente tenga mejores condiciones y más calidad de vida. No creo que la presidencia de la República sea mi fin último en esta tierra y no creo que tampoco haya predeterminados para asumir esa posición. Se es presidente no por imposición, ni mucho menos por exclusión, sino por aclamación y votación popular. Nunca he aspirado a ese cargo. A mí me aspira una parte del pueblo dominicano. Y como decía nuestro guía, mentor y líder, don Juan Bosch, la mayor aspiración que un político debe tener es a que lo aspiren. Mi interés supremo es que el partido se mantenga unido, gane las próximas elecciones y continúe dirigiendo los destinos de nuestro pueblo por senderos de paz y progreso, por el bien de las presentes y próximas generaciones. Los que activan o pasivamente han impedido que el pueblo hable y decida no podrán ser amados por él. No hay victoria sin libertad. Se equivocan los que creen que la unidad es más fuerte sin libertad y sin pluralidad. Ni el recelo ni el temor pueden ser garantías de futuro. Tampoco la desconfianza. Promuevo valores éticos y morales porque creo en ellos y los practico. Tengan la plena seguridad que en mí tendrán siempre a una ciudadana lista para servir, porque si hay algo que tengo claro es que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Consciente que sabe Dios y los que me conocen que nada de lo que hago y he hecho en mi vida ha sido por apetencias personales y que no quisiera ser fuente de división en la organización que milito y a la que le he dedicado buena parte de mi vida y mi esposo también, declino a la precandidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Renuncio sin tristeza y sin rencor, convencida que esta decisión no es en vano, que el capital de afecto y esperanza de hoy será una semilla de futuro mañana. Aporto al PLD toda la simpatía y el afecto que he recibido y recibo constantemente en mi adorado pueblo para que el próximo 2012 se pueda obtener una gran victoria. Seguiré incansable con mi tarea de apoyo a las familias, a las mujeres, a los jóvenes y a los más necesitados de la República Dominicana. Seguiré trabajando con responsabilidad, con transparencia, con equidad y pasión por la nación. Llegará el día más pronto que tarde que cualquier mujer dominicana, sea cual sea su condición, estado y clase, si el pueblo lo quiere, pueda asumir los destinos de esta nación. Amigos y amigas, compañeros y compañeras, pueblo dominicano querido, siempre estaré de su lado y dispuesta a trabajar por y para ustedes. El futuro no está escrito. A los que me han animado y acompañado, les extiendo un fuerte abrazo. A los miles de ciudadanos y ciudadanas anónimos que me han apoyado, les digo, doy un paso atrás hoy para dar dos pasos. Adelante, mañana, junto a ustedes. Que viva la República Dominicana, que viva el Partido de la Liberación Dominicana y que viva mi pueblo dominicano. Gracias, buenas noches y que Dios les bendiga siempre.